Mide cerca de 3 metros de ancho, 4 de largo y más de 4 metros, casi 4 metros, 30 centímetros de alto. Sí, este farol, como hemos dicho, es anterior a la cofradía, pues salió por primera vez el día del Pilar de 1872. Y es uno de los que recibe aplausos, ¿eh? Sí, aquí podemos ver con esta visión aérea como por dentro también refleja las bóvedas, la cúpula, la santa capilla. E incluso eso, como hemos comentado, por dentro aún no se puede asomar a lo que es el interior del templo. Este es el momento en el que, fantástico, es este momento mágico, José Enrique de la Noche, en el que la Basílica del Pilar en cristal se coloca paralela a la Basílica Real, a la Basílica Barroca, y hace más de 300, hace más de 300 años. Esta imagen fantástica que nos ofrece nuestro realizador, Román, con la Virgen en medio, justo en medio de las torres de la Basílica del Pilar. Sí, y de fondo tenemos los gozos de los infanticos que también tienen un farol, farol de Santo Dominguito de Val, que sale un poquito más atrás del farol del Pilar. El farol del templo del Pilar, los golpes que están dando, lo han visto los cofrades y las personas que llevan el farol para ponerlo en marcha, procesionó por primera vez en un día del Pilar, precisamente, el 12 de octubre de 1872. Entonces, era en el Rosario General, que era como se llamaba entonces el Rosario de Cristal, antes de que en el año 1889-1990 se pasase a ser llamado Rosario de Cristal. Y además, en esa época, hemos comentado que salía hombros y hacían falta 30 hombros para llevarlo. El sumido de la Jota, en esta tarde noche del 13 de octubre de 2018, en plenas fiestas del Pilar, una noche mágica única. La que más altares tiene, es la Virgen del Pilar, la que más altares tiene. La que más altares tiene, es la Virgen del Pilar, la que más altares tiene, es la Virgen del Pilar. Una de las coplas que más se escucha en estas fiestas del Pilar, que hace referencia a los altares en los que se encuentra la Virgen, no solamente en Zaragoza y en Aragón, sino en toda la hispanidad. Sí, por ello, en todas las terras hispanas, en muchísimas ciudades, iglesias, la Virgen del Pilar tiene no solo una imagen, sino en muchas de ellas hasta una propia capilla, fruto de esa devoción que se llevó desde España hasta las terras americanas. En el fondo están viendo ustedes el farol de Santo Dominguito de Pali, justo delante de él, ese farol de la salve. Sí, el farol de Santo Dominguito, pues también unido a esta unión con la Virgen del Pilar, porque son los que se encargan del culto y del canto hacia la Virgen. Cuatro torres, once cúpulas, forman parte de este templo barroco de España. Se trata, según la tradición, del primer templo mariano de la cristiandad, cuyo origen se remonta al siglo IX, cuando ya se tienen conocimientos de que existía una iglesia mozárabe en Sadacusta, dedicada a Santa María, en el mismo lugar en el que actualmente está la Basílica del Pilar. Este es el farol de la salve, un magnífico ejemplo del arte barroco en belleza y en estructura de cristales. Bueno, y esta imagen excepcional de la Basílica, Catedral y Basílica del Pilar, que dentro acoge como ese corazón del Pilar, que es la Santa Capilla, la Santa Columna de la Virgen. El farol de la Sagrada Familia, lo están viendo ahora mismo, entra en la plaza del Pilar, es un farol reciente, fue donado por la diócesis de Barcelona, en su peregrinación, la Basílica del Pilar, para ganar el jubileo del año mariano de 1940. Sí, ya hemos comentado que en 1940 la ciudad de Zaragoza recibe visita romería, de casi todas las archidócesis y diócesis de nuestro país, y en este caso Barcelona regaló este farol, que representa a la iglesia de Barcelona, de la Sagrada Familia, que está custodiada por unos cuantos ángeles en los extremos. He llevado también este farol de la Sagrada Familia por el Grupo Aragonés del Pilar, y también se le ha tenido algún tipo de reforma, se le han puesto nuevas guías para poder empujar el paso, y también alguna otra mejora en el interior. Sí, hay que recordar también que en una de las fachadas de la Sagrada Familia, pues también está representada la Virgen del Pilar, al igual que en el monumento a Cristóbal Colón, pues también tenemos ahí una escena de la vereda de la Virgen del Pilar a Zaragoza. Un farol sencillo, sobre todo si lo comparamos con los grandes faroles monumentales que le anteceden y le preceden, pero que tienen mucha significación. Sí, ahí podemos ver a la izquierda las montañas de Montserrat, a la derecha la Sagrada Familia, y en el centro uno de los ángeles que custodia ambas construcciones. Es uno de los 300 elementos de cristal, de luz, que hoy procesionan por las calles de Zaragoza, por el centro de la capital aragonesa, como también lo hace el farol de la salve que ven ahora mismo, una imagen de la Virgen en la parte superior, y en la parte inferior tres figuras, un monje, un abad y un obispo. Sí, que curiosamente es el mismo, porque claro, primero fue monje, luego fue abad del monasterio, y posteriormente fue nombrado obispo. Hablamos de Pedro Martínez de Mezonzo. Sí. Y están viendo ahora sí el farol de Santo Dominguito de Val. Santo Dominguito de Val es el protector de los monaguillos y de los infantes del coro. Fue infante del coro de la SEO, según dice la tradición, y además cuenta la historia que fue raptado por los judíos y asesinado. Y están viendo otro de los imprescindibles, de los más impresionantes, es el farol de la hispanidad, que recuerda el descubrimiento de América, y que representa el patronato de la Virgen del Pilar, como Virgen de la hispanidad. Sí, es el último farol del Rosario, la última carroza farol, y fue construido gracias al Ayuntamiento de la Ciudad de Zaragoza en 1945, por iniciativa del concejal de festejos de aquel año, que era Don Juan Bautista Bastero. Veíamos las 19 banderas de los pueblos hispanos en la parte anterior, y aquí en la parte posterior, estamos viendo también esa imagen de la Virgen del Pilar, sobre su pilar, y una vez que Colón ha descubierto América, todos los conquistadores. Sí, salió por vez primera en 1946, recordando un poco toda esta similitud de la Virgen como reina de la hispanidad, y como reina de todos los cristianos. La dificultad de este farol, es sobre todo el trabajo del cristal en forma curva, como ustedes ven, tanto la quilla del barco, como las banderas, las 19 banderas, como las velas, que dan la sensación de estar desplegadas al viento, son cristales que se han trabajado con curvatura, esto aumentaba la dificultad en el diseño, y también en la ejecución de esta pieza. Es que podemos decir que prácticamente no hay un solo cristal plano, sino que prácticamente todos los cristales son curvos, no hay más que ver las farolas, las banderas, toda esta gran nave, que simboliza esta primera embarcación que llegó a las costas de América. Como ven, decenas, cientos de personas que siguen participando, tres horas después, en este rosario de cristal, que salía a las seis y media de la tarde de la Iglesia del Sagrado Corazón, son ahora mismo las diez menos diecinueve minutos de la noche, y todavía el farol de la hispanidad está en la calle Alfonso. Un farol para el que se convocó un concurso de ideas, y que el ayuntamiento en aquel año 1945 presupuestó 200.000 pesetas para construirlo. La imagen de las velas, las velas que entrega la organización, también las velas eléctricas, y muchas personas que participan en este rosario de cristal, que como les estamos contando, tiene un recorrido de dos kilómetros por las principales calles del casco histórico de Zaragoza, y que tiene lugar cada 13 de octubre por la tarde. Este rosario finalizaba con dos grandes leones, dos leones que simbolizan a la ciudad, y estos dos grandes leones se pueden apreciar en la sala de exposiciones de la Plaza de San Pedro Nulasco, de la Iglesia del Sagrado Corazón, que no procesionan, no procesionan porque realmente están muy deteriorados, pero se pueden ver porque son también significativos de lo que era Zaragoza en esa presentación del león. Y la Manía de la Virgen, que es el origen de toda esta historia pilarista, de esa tradición que nos cuenta que en el año 40 la Virgen entrega un pilar a Santiago, y que desde esa época hasta la actualidad no ha faltado ni un solo cristiano que visite su templo. Este faraul de la hispanidad que están viendo ahora, que es el que cierra el Rosario de Cristal, es portado por la policía local de Zaragoza y también por familiares de la policía local de Zaragoza. Veíamos antes como los bomberos de Zaragoza también portaban uno de los misterios. Ya están viendo a miembros de la policía local de Zaragoza vestidos de gala, que son los encargados, junto con sus familiares, de llevar este inmenso farol de la hispanidad que en estos momentos circula, es llevado, trasladado por la calle Alfonso, justo detrás del farol de Santo Dominguito de Val. Santo Dominguito de Val, que como les contábamos, es un infante que fue asesinado y después enterrado por los judíos cerca del Ebro hasta que fue encontrado y trasladado a la catedral de la Seo donde todavía residen sus reliquias. Sí, hay una capilla dedicada al santo y en la parte inferior hay una pequeña arca donde están las cenizas que fue emardrizado el año 1250. Desde las 7 de la tarde, Aragón Televisión ha llevado hasta sus hogares el Rosario de Cristal en esta nueva edición. Son casi 130 años con esta manifestación religiosa en la calle y el año que viene será una nueva edición. Hemos querido llevar hasta sus hogares toda la emoción de esta devoción religiosa, artística y cultural. José Enrique, un placer. Igualmente, Fernando. Un año más. Disfrutar de estas bellísimas imágenes que hemos llevado hasta sus hogares. Disfruten de la tarde-noche y de lo que queda de las fiestas del Pilar. Ha sido un placer acompañarles en esta tarde de sábado. Adiós. 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 Gracias.